Bueno, vamos ahora hasta Australia que está enfrentando graves inundaciones, como vemos en las imágenes, un país que hace dos semanas atrás había enfrentado ya un fenómeno similar que había dejado más de 20 muertos. Bueno, ahora se repite la historia con lluvias torrenciales en Queensland, también en varias localidades de Nueva Gales del Sur, y que ha dejado hasta ahora dos muertos y más de 15 mil evacuados. Según un estudio que se publicó hace unos días atrás, Australia es uno de los países que va a tener los mayores efectos por el cambio climático. Lo hemos visto, incendios devastadores que hace unos años dejaron a miles de millones de especies muertas, calor extremo, sequía y bueno, también esto, lluvia, que va a continuar por lo menos hasta el domingo de esta semana. Por lo tanto, la alerta, y por eso se realizó esta evacuación de más de 15 mil personas, porque estas inundaciones, dicen, podría terminar en decenas de muertos si es que las personas no se retiran lo antes posible de sus hogares. Se emitió entonces el estado de emergencia en estas zonas, con calles convertidas en verdaderos ríos. Lamentablemente esto va a continuar, como les decía, hasta el domingo, dos víctimas fatales y algunos decenas de desaparecidos. También ha informado la policía con un fenómeno, lamentablemente, que está cada año afectando de manera más agresiva a cada país, no solamente Australia, lo hemos visto también en nuestro país, en Europa, en Estados Unidos. Lamentablemente el cambio climático está aquí para quedarse y si no se hace nada, lógicamente estas imágenes lamentablemente se van a seguir repitiendo.